Cientos de salvadoreños volvieron a salir de sus casas un 15 de septiembre más para ser partícipes de las celebraciones por el 197 aniversario de independencia. Desde temprano las calles de San Salvador fueron el escenario de los desfiles preparados por las instituciones educativas, de gobierno y militares. Venimos cada año, vemos un rato el estudiantil y luego pasamos a ver el militar, que es el que le gusta la chiquitina, para ver los caballos y todo lo que pasa. Se mantiene siempre el fervor cívico, es algo que no debemos perder nunca y enseñar a nuestros hijos. Las banderas y símbolos patrios marcharon al ritmo de las bandas de paz que una a una desfilaron al interior del Estadio Mágico González ante la mirada del presidente de la República y miembros de su gabinete. El toque final lo dio la Fuerza Armada, quien como ya es tradición desplegó a todas sus divisiones y desarrolló una demostración de maniobras que volvieron a impresionar a los salvadoreños reunidos en la celebración de la independencia patria. Este es un informe de la prensagrafica.com Gracias. Gracias.